Hola a todos, bienvenidos a Manualidades Dalai, hoy vamos a reciclar lo que es esta macetera, yo tengo esta macetera chiquita y la voy a restaurar porque la verdad que el color no me gusta, bueno los materiales que vamos a utilizar son una macetera pequeña, puede ser del tamaño que ustedes quieran o tengan, pintura en spray en roja, si no tienen un spray, pintura en spray pueden utilizar pintura acrílica en roja, también vamos a utilizar fieltro, fieltro negro, si no tienen fieltro negro pueden utilizar cinta o foamy y también vamos a utilizar foamy este este amarillo que tiene brillo y silicón caliente, ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar, yo le voy a dar dos capas y luego voy a dejar secar aquí yo tengo lo que es la macetera ya pintada en rojo y aquí voy a utilizar fieltro, pero el fieltro el que tengo es muy pequeño, entonces yo voy a unir lo que son, voy a pegar la cinta para que me den todo lo que es el contorno de acá, les diré que yo lo voy a hacer con fieltro, ustedes pueden pintar y también queda bonita, la pueden pintar o hacerla con fieltro es opcional bueno lo que voy a hacer es unirla para que se me haga más larga y la voy a pegar con silicón caliente que quede así y ahora la voy a pegar toda alrededor me voy a pegar así con silicón caliente pero yo aquí corté este lo que es un trocito de yo aquí corté lo que es un trocito de foamy y voy a hacer lo que es la hebilla o la parte del del cinturón que es la parte de al frente y lo voy a cortar con cúter yo lo estoy marcando con una punta de lapicero pero sin la cosita que marca por si acaso me equivoco y no me quede manchado lo que es el foamy me tiene que quedar algo así como ventanita y ahora voy a cortar con el cúter ahora vamos a meter lo que es la cinta sobre la hebilla y esto nos va a quedar aquí y la voy a pegar con silicón caliente y el cúter y así nos va a ir quedando ya como siempre les digo los accesorios que le quieran poner es muy opcional como les digo también los pueden pintar con pintura acrílica y negra y solo le ponen levilla pero yo lo estoy haciendo de esta forma y ahora le voy a poner lo que son estos cristales que también son opcionales o le pueden poner botón negro voy a poner esto para que no se me mueva y ahora le voy a poner lo que son estos cristales como les digo le pueden también poner botones negros pero yo le quiero poner estos cristales blancos que disimulen un poco los botones de santa bueno pues les quería explicar algo la verdad no me gustaron con los cristales claritos no me gustó como quedó así que yo lo quité y quiero ponerle lo que son estos botones que tienen que tienen esta partecita así así esta parte es un botoncito también yo lo ocupo para los ojitos para mis muñequitos muñecos así navideños que hago pero yo lo voy a ocupar como botones para esto pero le voy a cortar con una tijera lo que es la parte de atrás es fácil de cortar pero queda todavía eso y se hace bien difícil para para cortar entonces lo que yo estoy haciendo con un encendedor lo caliento y después lo aplasto rápido y miren como queda queda planito y yo ya lo puedo pegar aquí sin ningún problema si le hace falta más si lo ven un poquito levantadito le pueden poner otra vez le pueden poner otra vez fuego y lo vuelven a hacer lo mismo miren ahora sí quedó mejor no sé si se logra ver queda así más aplastadito y ya lo puedo pegar con silicón caliente me gusta más el negro porque hace corde con el con las con recintos de Santa miren me gusta mucho como queda por eso siempre les digo usen la imaginación si a ustedes no les gusta ay ustedes dicen ay no a mi me gustó con los cristales pónganle cristales si no a ella me gustó con el pues pónganle botones negros si no tienen de este botón pónganle lo que ustedes quieran me gusta más así es mi gusto verdad y ahora le quiero poner lo que son cristales son cristales amarillos donde es el cinturón aquí en esta parte de aquí es como les digo yo lo estoy haciendo a mi gusto esto ya es opcional o no y o no y Y ya está el proyecto terminado, espero que les guste, que lo hagan, que lo compartan, que se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like. Como ven y aquí tengo lo que es una plantita, esta plantita tiene su propia macetera en la parte de abajo, yo solo la metí porque ustedes saben que la navidad no dura todo el año, así que yo cuando termine y ya pase la navidad, la saco de ahí y guardo lo que es el envase para el próximo año y me queda así súper bonita. Es una planta que se da solo para navidad o para este tiempo, florece solo una vez al año y es muy bonita, me gusta, así que la puse de centro de mesa del comedor, no la tengo todavía arreglada como para navidad, sino que les quería mostrar más o menos la idea que yo quería hacer. Si a ustedes les parece la pueden hacer para sus casas y aquí yo le puse lo que son estas, estas lucecitas que son de batería para que no me calienten mucho la plantita y no se me dañen. Así que les deseo una feliz navidad, les agradezco todo el apoyo que me han dado, a las personas que me dejan bonitos comentarios, muchísimas gracias, ustedes saben que siempre los leo, les pongo un corazoncito que me gusta, que lo leí, es la forma que yo les muestro, que yo ya lo leí y agradeciéndoles siempre. ¡Gracias!